Allá, el Editorial Urbano con Edu y el Broky, chequeate el resumen con Nike. Dream Team Barber, Freak Rocks arremete contra Birdman. La muerte de Prodigy, ¿podría ser un caso Illuminati? Vamos a analizar eso. Énfasis, el bizarro del género. El Alfa anuncia su primera producción discográfica con fecha incluida. ¿Quién diablo pegó el track, Broky? Vamos a revisar eso a continuación en el Editorial Urbano con Edu y el Broky. Let's go. ¡Suscríbete al canal! En que cuando él publica la noticia en su Instagram, pone un hashtag poniendo a Carbon Fibre Music dentro de la publicación. Eso quiere decir que podría haber una colaboración, cosa que me parece extraña porque ya se conoce del Alfa su compañía, el jefe, que ya tiene firmado a Arlen el Amenazi, tiene a este otro muchacho, a la manta, que están sonando muy bien los dos por ahí y son muy prometedores. Entonces sería muy bueno conocer por qué se menciona a Carbon Fibre Music, que es una compañía dependiente de Universal. O sea, si será que el Alfa pretende a través de eso hacer una negociación internacional o si será que necesita realmente la fuerza de esa compañía para que su producción tenga venta. Es posible que necesita la fuerza de esa compañía, no es una compañía internacional. Lo que me parece extraño es lo siguiente. El Alfa está bien pegado a nivel internacional, ¿verdad? Lo hemos visto colaborar con muchos bolicos, lo hemos visto colaborar con muchos artistas. Pegado no, que está frío con los bolicos. Claro, frío. No es pegado, es frío. Es que no está sonando, en Nueva York está sonando, en Atlanta, en Ohio. ¿Cuántas giras lleva el Alfa a esta altura? En Mississippi. En el Alfa no sale Broke, 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 Manhattan de los condados, de los condados principales. Sí, exacto. Yo entiendo que... Broke, Manhattan, Boston, que es lo más. Ya, ya. Yo entiendo que entre los dominicanos ahora mismo es el que más pegado está. O sea, no. No vamos a decir que no pegado está. ¿Internacional? Pero internacionalmente el que más... No, no. Puede ser. Mozart. Son en Colombia, en México, Mozart. ¿Y el Happy? Sí, claro. Ah, no. El Happy viene a hacer una girilla. Ya tiene una girilla por ahí. Ya este hombre quiere tirar fuego. No es serio. No es fuego, ¿verdad? Claro, no tiene un salido por ahí. Pero la realidad hay que decir, el Alfa ha progresado mucho. Ah, eso sí. Claro. Un buen desemolimiento y desde el 2010 el Alfa siempre ha estado pegado. Nunca se ha despegado. Se esperaba su producción desde hace mucho tiempo. Ya viene la producción para el 14 de julio. Esperemos lo mejor de eso. Pero queda la incógnita de saber realmente qué papel juega Carbon Fiber Music en esa producción. Esperemos noticias pronto. Y seguimos con el otro tema. Mi hermano Broky, dime el trap y Brian Mayer que dice que ellos pegan el trap vulgar y eso. Cuando hay un par de entitas hace rato con eso voy atrás. Explícame algo de eso. Eso fue en Insta Live esta semana que él se subió y habló con respecto a eso. Se incomodó. Parece que alguien hizo un comentario que no le gustó al respecto. Y él se incomodó un poco. Él explica que el trap vulgar no sonaba en ningún lado hasta que ellos sacaron esclavas. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, él dijo que el trap vulgar lo sacaron ellos. Lo que no sonaba. Exacto, exacto. Perdón. No era que no sonaba sino que lo sacaron los boricuas. Pero yo creo que él te equivocado Broky porque hay un par de trap vulgares hace rato. A Guanalobio de Lapijoa. Messi e Italia que hablan de todo lo que yo hablo. De sexo, de droga, de todo. Oye, en el trap de Messi e Italia hablan hasta te echastele en la cara. Ya tú te puedes imaginar por dónde ves a baño. Ya tú sabes. Pero ya a un nivel, vamos a decir, mucho más amplio porque los boricuas tienen realmente más, 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 duro de más campo. Sí, duro de más campo. Realmente el trap boricua fue el que pegó el lenguaje social. El que llevó la fiebre que hoy en día estamos viviendo. Eso puede ser. En ese aspecto tiene razón. Pero creo que se debe un respeto entre los artistas realmente. Porque hay muchas cosas que han sucedido en la historia que se obvian y no debería de ser así. Claro, tengo una consideración tranquilo. Dale su mérito a cada cual. Julián no tiró, pero nosotros lo pegamos. Bien, por el tío Brian Mayer. Es así. Señores, la lamentable muerte del rapero Prodigy en Estados Unidos es un tema que ha llegado al mundo entero. Un dolor y un luto para la historia del hip hop a nivel internacional, a nivel general, vamos a decir. Ya que todos nosotros nos identificamos con esa agrupación como tal. Mouth Deep. Y bueno, fueron de los iniciadores de lo que hoy conocemos como el Gangster Rap. Entonces, inmediatamente se da la muerte de Prodigy. Llegan una serie de versiones controversiales que nos ponen en dudas en muchas cosas sobre tanto su muerte como las actividades que estaba realizando al momento de su muerte. Una de ellas es que la revista TMC anuncia que al momento de la muerte de Prodigy pudo haberse estado comiéndose un huevo. Eso quiere decir que la muerte de Prodigy pudo haberla provocado no su enfermedad, sino que en el momento en el que estaba comiendo se ahogara. Se mandó a hacer un análisis psicológico que supuestamente va a durar dos meses. Una cosa que trae a flote mucha duda con respecto a su muerte y que hoy en día... Claro, tanto tiempo para hacer una autopsis. Crea mucha expectativa. Pero ¿qué sucede? Ya hay un rumor corriendo. Alguien dijo que Prodigy estaba mezclado a un proyecto junto con otra persona. Estaba escribiendo una obra musical sobre los Illuminatis. Como ustedes saben, el término Illuminati es un término que ha quedado en duda sobre si existen o no existen esta asociación en el mundo. Y hoy en día no solamente se conoce sobre lo que sucedió, lo que él estaba escribiendo. Sino que hay canciones donde él las menciona a los Illuminati. Y crea la duda de saber si realmente fue así o no fue así. Si realmente él estaba mezclado hacia esta ideología o si no lo estuvo. Cabe resaltar que en el Estadio de los Yankees, al momento en que se conoce el deceso del rapero Prodigy, hacen una pequeña reseña en su honor. La gente lo ovacionó, se paró, aplaudió. Realmente algo muy sorprendente. Porque son cosas que tú no te esperas. O sea, en otros ambientes, como por ejemplo la República Dominicana, ese tipo de situaciones no se darían. No habría un homenaje así a esa música. Tú sabes que allí en Estados Unidos todo el mundo escucha rap. El que usa corbata y el que no usa corbata. De eso, tú vienes creciendo con esa música. Y más la música de Mob D, que es de los tiempos de Biggie, Tupac y ese coro que se mantuvo ahí. Grabando con Nasa Escobal, con Pete D. y con toda esa gente. El tipo, tú sabes, hizo su... Es una gran diferencia de tener una cultura y tener un género. Exacto. En República Dominicana existe un género. Un género. Para ellos el hip-hop es una cultura. Eso es así. Pasa sus restos, realmente. Nosotros nos despedimos aquí por esta semana. Les deseamos a todos grandes bendiciones. Síganos por la cuenta de Music Mafia RD, a través de hip-hop rd.com, a través de cachicha.com y a través de Bad Nation. Nike, dale a lo tuyo. Nike, Dream Team Barber. Nos vemos la próxima semana. Let's go. El Editorial Urbano con Edward Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!